¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Este nuevo video y hoy... Me acabo de percatar algo, me acabo de percatar algo muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo Tenemos un video nuevo hoy, hoy de Absinthe Performance Video de Moonbill No sé cómo se dice el nombre, pero esta mujer es hermosa, ella es integrante de Mamamoo Que ya voy a reaccionar a Mamamoo, no se preocupen, ya voy a reaccionar algo de Mamamoo Algo pronto, no se preocupen Pero por el momento tenemos esto algo nuevo, algo fresco de Mamamoo y algo de Moonbill Entonces, espero que sea algo muy bueno porque Moonbill es una crack Y ya solo con ver la primera imagen que estoy viendo ahorita Se me da chilero el video, o sea, Moonbill en un traje bonito, como siempre Siempre hermosa, preciosa, mujer divina Nada más, empecemos Qué buena toma Wow, qué bella Qué hermosa mujer Wow, qué voz Wow, qué bella Wow, veo que ese movimiento Ahí está, ahí está No, 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 no Que sexy mujer, que sexy mujer No me puede negar que no se llene en ambos Ese movimiento lo hacen en Eclipse Que voz Que voz Que voz Que esta triste Que voz Que voz Que voz Que voz Que voz Wow No entendí Nada, pero por un motivo Me llegó al corazón Me llegó al corazón Estoy atónico Me llegó al corazón Sentí la canción Sentí todo No sé Sentí esos sentimientos Sentí algo Sentí No sé cómo escribirlo Pero sentí algo No sé si ustedes también Pero... Wow Que voz Que voz Más hermosa Más hermosa tiene ella Tengo sentimientos encontrados Por el hecho Que no sé cómo No sé qué decir Porque me quedé O sea, impactó Estoy impactado Y... Y siento esa nostalgia Siento como nostalgia Ahorita Por esta canción Nos vemos hasta el siguiente Bye yer Aquí Err